¡Suscríbete al canal! No sé, cuando me lo dijo pues tenía sentido en el momento. Me dijo que era la condición para que me perdonara. Pero Nora, ¿cómo que la condición para que te perdonara? ¿Te estás oyendo? Mira, tú vas a coger ahora mismo y le vas a decir que no piensas aguantar esto. Pero tú has aguantado cosas de Johanna, cosas que no aguantarías en otro momento, ¿no? Ya, tronca, pero es que no es lo mismo. O sea, Johanna tiene un trastorno y ella se medica, va a terapia e intenta controlarlo. Dime, ¿qué puto problema tiene Miquel? A ver, tía, ¿tú te acuerdas de cuando discutí con Johanna y me dijiste que hay ciertas líneas rojas que no puedes cruzar, que no puedes perdonarlo todo? Pues esto es una línea roja, tía. Y yo no se lo permitiría a Johanna con TLP o sin él. ¿Siempre se ha portado así? No. A ver, le molestó que no le contara lo del cumpleaños de Alejandro y se pensaba que Jorge iba detrás de mí y entonces me pidió que ensayara menos con él. Tía, eso no nos lo contaste. No. Y tía, a mí tampoco y te pregunté. Y me preocupé por ti y por lo de Jorge. Es que no le di importancia al principio. Como ha pasado así tan poco a poco, pues no me he dado cuenta. Que nadie te culpa, Nora. Es que por un lado le quiero, pero por otro es como, ¿cómo he podido ser tan tonta de no darme cuenta, ¿sabes? Anda bien. A ver, ahora lo importante es que sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pues ya está. No, 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 no.